¿Hola? Escucha, mamá está ahí, corre y dile mamá, debe estar ahí Ah, es el señor de la otra vez, espera, creo que está en el baño y no sé si podrá venir Dile, por favor, dile que es importante que te oiga yo Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre sueños y me dice muy bajito, dile que no estoy Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta el colegio? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio a la vecina, mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma a su papá, a mí no Dile que triste estoy desde hace seis años, los que tú tienes hoy No, no, yo tengo cinco años, tú conocías antes a mi mamá y ella nunca me habló de ti Llora el teléfono y ella no está El nido de mi amor se muere en el auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Y pronto, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y ya sé nadar ¿Cómo conoces el Hotel Riviera? ¿Ya estuviste allí? Que sepan mi dolor y que mi vida sois vosotras dos Tú nos quieres, pero si yo nunca te vi, ¿qué te pasa? ¿Por qué cambiaste de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono y ella no está El nido de mi amor se muere en el auricular Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz Con nuestra voz, oye, escúchame, llora el teléfono Por última vez, porque mañana yo me marcharé Dile que venga Oye, se va Vamos, insiste Ya se fue Ella se ha ido No importa Adiós, señor Adiós, nenita Adiós, nenita Adiós, nenita